¡1967! ¡Patricia, un millón de pesos! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Felicitaciones! ¡Patricia, se ganó un millón de pesos! ¡Excelente! ¡Lo hizo el premio mayor para Patricia! Te pregunto, Patricia, hoy a la noche hay otra edición de los ocho escalones del millón. Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Volvés? No, te lo digo de corazón. Hasta acá. Le dejo de un lugar a otro. Lourdes, claro, viniste por los dos millones. Hoy no ganaste, pero quedaste en esta situación. ¿Volvés a la noche? No, no, no vuelvo. ¡Qué placer! Que se lo llegue a alguien más también. María Eugenia, hoy a la noche, segunda edición de los ocho escalones. ¿Volvés? Yo millón no tengo, así que sí. ¡Señoras, señores! ¡Muy bien! Entonces, excelente. María Eugenia. ¡Bienvenidos a los ocho escalones del millón! ¡Ay, lo de hoy a la tarde! ¡Lo de hoy a la tarde! Dijo que no Patricia, que no volvía. Dijo que no Lourdes, porque ya había ganado un millón. Así que está acá con nosotros María Eugenia. ¿Qué siguió? ¿Qué tiene en la mano, María Eugenia? Ah, me lo dejó Rafael. ¡Ay, Rafael! ¡Ah! No solo que le dio a Patricia hoy la medalla. ¿Qué te dejó? ¿Su barbijo? Mejor barbijo. ¿Con qué? Él y la mujer. ¡Ay, por favor! Entonces, porque hoy a la tarde Patricia llevó el millón, volvió María Eugenia. Están también esta noche Mariel, que sube. Nicolás, que sube. Ale, que sube. Martín, que sube. Tatiana, sube. Emilio, sube. Jorge y María Eugenia. Fuerte el aplauso para Carmen Barbieri. Walter Nelson. Nicole Neumann en el jurado. Gino Tubaro. Y esta noche nuestro invitado, historiador, periodista, escritor y docente. Con un máster en la Universidad de Iztela. Tiene una columna en programa de Historia y Gastronomía en Historias Ricas. Así se llama, que sale por TN. Es autor de cuatro libros, entre ellos la biografía de Sarmiento y Belgrano. Pregunta por Historia en los ocho escalones del millón. Diego Valenzuela. Historia, es así. Hola Guido, buenas noches. Historia, dos preguntas de Historia. Entonces, ¿quién va a empezar? El recorrido, ¿quién arranca? ¿Quién levanta la mano? No, Jorge levantó. Jorge Macei. Macei. Organizador de eventos. Le gusta tocar la guitarra, arreglar las cosas de su casa. Es hincha de Banfield. Fanático. ¿Y el millón para qué sería? Y es para... Aparte tengo un showroom con mis hijas, con una familia. ¿De organización de eventos? No, no. Soy organizador de eventos, que hay menos trabajo ahora. Y el showroom de ropa. Que teníamos un comercio, un negocio importante en Banfield. Y en la pandemia tuvimos que cerrar. Y bueno, es para invertir un poco más en el negocio. Y la pandemia también dejó unas deudas que hay que saldar. Jorge, la pregunta para... Mucha suerte. Gracias. Y para todos, ¿eh? La pregunta. ¿En qué parte de un párrafo se debe colocar la sanguería? ¿Al comienzo o al final? La sanguería. Al comienzo. Sí, correcto, correcto. Al comienzo. María Eugenia, en esta segunda edición, dijo que no. Patricia dijo que no. Lourdes, fui bajando. Ella quedó en el 3, hoy a la tarde. Pero se negaron a volver o no. Eligieron eso. María Eugenia, por el millón. La pregunta es... ¿En qué tipo de establecimientos trabajan los empleados llamados botones? ¿Farmacias u hoteles? Hoteles. Sí, correcto. Hoteles. Mariel, entre las marionetas de los Muppets. ¿Qué animales, René? ¿Una rana o un oso? Una rana. Correcto. Una rana. Nicolás, ¿a qué te dedicás? Estoy desempleado. Estoy estudiando la Tecnicatura de Seguridad y Higiene Laboral. ¿Cuántos años tenés? 28. ¿Y con el millón qué harías? Haría un emprendimiento de ropa para tallas especiales, tallas reales, que es difícil por ahí conseguir o eso. Mucha suerte, Nicolás. La pregunta. ¿Qué saltan los atletas en las competencias de velocidad de 110 metros con obstáculos? ¿Arena o vallas? Vallas, Guido. Sí, correcto, correcto. Arena es alto en largo, otra disciplina. Ale, ¿a qué te dedicás? Me dedico al diseño de envases para cosmética. Soy diseñadora. ¿Diseño de envases? Para cosmética. Ale, la FEM, así es el apellido. Ale, eso es. La FEM. ¿Y se te ocurrió vos anotarte? Sí, me anoté yo. ¿Con el millón qué harías? Se lo dedicaría todo a mi costado femenino. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué harías? ¿Qué haría? Bueno, lo primero me compraría una peluca de peluco. Ah, en ese sentido. Accesorios. Sí, sí, sí. ¿Le avisaste a mucha gente que venías? No. Ale, mucha suerte. Gracias. La pregunta para vos es... ¿Cuál es el juego de mayor valor que se puede obtener en el póker? ¿Póker o escalera real? Escalera real. Sí, correcto. Ale, Martín, ¿cuántos años? 38. ¿Y a qué te dedicas? Trabajo en Proyecto Yaguareté, que es una ONG que trabaja para la conservación del Yaguareté en Argentina. Mucha suerte, la pregunta. Martín, ¿qué hace una persona que se dedica a la cafeomancia? ¿Lee la borra del café o realiza dibujos sobre el café? ¿Lee la borra del café o realiza dibujos sobre el café? Lee la borra. Sí, correcto, correcto. Los dibujos es el barista, el barista. Artelate, así le llaman a los dibujos. ¿Tatiana, mucho nervio? Mal. ¿En serio? No te puedo explicar. O sea, peor de lo que te imaginabas. Mal, me quiero ir. ¿En serio? Sí. ¿Me estás... ¿Así te pasa? Sí. Bueno, existe la regla para irse. No, 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 me quiero. Ah, no, ok, porque puede pasar, puede pasar. Si eso sucediera, si alguien se va, inmediatamente los siete restantes suben al escalón verde, ¿no? No, no, no. Como todo juego, se puede abandonar. Bueno, no sé. Soy muy orgullosa, me voy a quedar. Ok, Tatiana. Entonces, ¿y a qué te dedicas? Soy piloto de automovilismo. ¿Corres en qué categoría? Fórmula 1100 monarense, es un zonal de La Plata. ¿Estás más nerviosa ahora que cuando corres? Sí, obvio. El millón, ¿para qué lo usarías? Me quiero ir con mi novio a un autódromo en Alemania, en Neurogrin. Tatiana, mucha suerte. Gracias. La pregunta. ¿Quiénes suelen protagonizar las fábulas? ¿Animales o divinidades? Animales. Sí, correcto, correcto. Emilio, la pregunta. ¿Cómo se le dice al salario que cobra en mano un empleado? ¿Sueldo bruto o sueldo neto? Sueldo neto. Correcto, sueldo neto. La pregunta para Jorge. Jorge, ¿los creyentes de cuál de estas iglesias son especialmente asociados con la prédica puerta a puerta? ¿Testigos de Jehová o Iglesia Universal del Reino de Dios? Testigo de Jehová. Sí, correcto, correcto. El otro es el evangelismo televisivo. Tempranito, bueno. Te toca en timbre. María Eugenia, la pregunta. ¿Cómo se llama, María Eugenia, el canal de YouTube de un mexicano especialista en viajes que se encuentra entre los 100 con más suscriptores de esa red social? ¿Luisito Comunica o Hola, Soy Germán? Luisito Comunica. Correcto, excelente. Soy Germán, es chileno. Mariel, la pregunta para vos. ¿Qué significado tiene la alocución latina ergo, ergo, por lo tanto o sin embargo? Por lo tanto. Sí, correcto, por lo tanto. Muy bien. Nicolás, ¿cómo se llaman las botas ortopédicas que los médicos recomiendan cuando alguien sufre una lesión? ¿Botas Walker o botas Runner? Botas Runner, Guido. No, botas Walker, botas Walker. Claro, bota caminante sería Walker en español porque normalmente que tiene la bota de casualidad camina. Imaginate que el runner que es corredor o correr sería imposible. Existen, gracias a Dios, porque antes te ponían una bota de yeso, ahora existe esa bota, estás más cómodo, bueno. Y ahora se están empezando a hacer en 3D. Y ahora se están empezando a hacer en 3D a medida, inclusive. Genial, es buenísimo eso. Pero un par de horas se termoforma y se ponen la pata. Genial. La pierna va en la pata. Genial. Ale, la pregunta es... ¿A qué se dedica un taxidermista? ¿A disecar animales o a clasificar insectos? Disecar animales. Correcto, perfecto. Martín, ¿cuál es la abreviatura de la palabra aplicación referida a determinados programas informáticos? ¿APN o APP? APP, Guido. Correcto. Tatiana Machuca, que estaba nerviosa, pero dice, de acá no me voy, soy orgullosa. Tatiana, la pregunta. ¿Cómo se llama el arte de elaborar objetos de barro o arcilla? ¿Orfebrería o alfarería? Alfarería. Sí, correcto, correcto. Emilio. ¿De qué antigua civilización fue emperador Calígula? ¿Persa o romana? Calígula. ¿De qué antigua civilización fue emperador? ¿Cómo? Romana. Correcto. Tengo para decirles que suben Mariel, Ale, Martín, Tatiana, Emilio, Jorge y María. Se queda Nicolás en el escalón número 8. ¿Quién va a empezar acá? Series y películas. Series y películas. ¿Quién arranca? El que levanta la mano. Nadie levanta. Yo leo con... Mariel levantó y Tatiana. ¿Qué dicen? No, no, le doy a Mariel. Bueno. Tatiana, ¿le cedés el lugar? Sí, 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 sí. ¿Sí, la posición? Sí, sí, sí. Cuando corres no haces eso. No, no, para nada. Mariel, mucha suerte. Muchas gracias. La pregunta para vos. ¿Qué famoso protagonista de ficción provenía del planeta Melmac? ¿ET o ALF? ALF. Sí, correcto. ALF. Ale, series y películas. Escalón número 7. ¿De nervios del 1 al 10? 5. Ah, sí, con tranquilidad. Por ahora. La pregunta. Según la recordada película argentina, ¿a qué ciudad viaja Guillermo Franchella para buscar a su hija interpretada por Natalia Oreiro? Nueva York o Los Ángeles. Nueva York. Sí, correcto. Nueva York. Un argentino en Nueva York. Martín, ¿qué profesión tenía Daddy Brieva en una famosa serie que protagonizó junto a Andrea del Boca en 2001? ¿Sodero o gasista? Sodero oídos. Correcto. Sodero. Tatiana, ¿en qué película conocemos a los Navi, una raza de humanoides azules que habitan el planeta Pandora? ¿Avatar o El Señor de los Anillos? Avatar. Avatar. Sí, correcto, Avatar. Emilio, ¿a qué te dedicas? Soy empleado bancario, hace muchos años. ¿Te gusta eso? Sí, me gusta. ¿Estás en la caja? No, no, soy oficial comercial de empresas. Ah, atendés empresas. Exacto. ¿A qué hora entras al banco? Nueve y pico, nueve y media. ¿Y el banco abre a las diez? Exacto. ¿Y a qué hora salís? Cinco y media, seis. ¿Y el banco cierra a las tres? Exacto. ¿Con El Millón qué harías? Un viaje con toda mi familia, mis cuatro hijos y mi mujer, al sur de Argentina. ¿Una idea tuya, anotarte? Sí, un conjunto un poco. ¿La familia? Con los chicos también, sí. Emilio, mucha suerte la pregunta. ¿Cómo se llamaba el orfanato en el que vivían las niñas protagonistas del programa Chiquititas? ¿Rincón de Luz o Costa Esperanza? ¿Rincón de Luz? Sí, correcto, correcto. Costa Esperanza era aquel barrio de verano del 98. 98, ¿no? Sí. Jorge, la pregunta. ¿Cuál es el nombre del fantasma verde que solía acompañar a los cazafantasmas? ¿Pegajoso o mocoso? ¿Pegajoso? ¿Cómo? Pegajoso. Sí, correcto. Muy bien. Pegajoso. La pregunta para María Eugenia. Hoy a la tarde quedó en el escalón número tres. Dijo que no volvía Patricia, quien ganó el millón. Y tampoco Lourdes, que había venido por el segundo millón. Así que bajé hasta el tres y María Eugenia dijo, yo no tengo mi millón. Así que me quedo, vuelvo. Y acá está María Eugenia, mucha suerte. La pregunta. ¿Qué actor italiano es el protagonista de la película La vida es bella? ¿Marcelo Mastroianni o Roberto Benigni? Roberto Benigni. Sí, correcto. Roberto Benigni. La pregunta ahora para Mariel. ¿Con qué letra se identificaba la brigada que formaba Emilio Dizzi y Gino Reni, entre otros? ¿A o Z? Brigada A, Guido. Incorrecto. Brigada Z, los bañeros más locos del mundo. Brigada Z era en las películas. La serie famosa de los 80 con Mario Baracus. Y George Pepper. La pregunta ahora para Ale. Ale, ¿qué saga de películas protagoniza el personaje Dominic Toretto? ¿Rápido y Furioso o Duro de Matar? Rápido y Furioso. Sí, correcto, correcto. Martín, ¿cuál de estos personajes de la serie Friends trabaja de actor? ¿Jowie o Chandler? Chandler, Guido. Ah, incorrecto, incorrecto. Joey, la pregunta para Tatiana. Tatiana, ¿dónde coloca Piedras Preciosas el villano Thanos en la saga de películas de Avengers? ¿En su corona o en su guante? En su corona. Incorrecto, en su guante. Emilio, ¿cuál era el apellido de Tony, el personaje mafioso protagonista de una de las series más famosas de la historia? ¿Barítono o Soprano? Soprano. Sí, correcto. Soprano. Jorge, ¿cómo les decía María Leal a las hijas de Arturo Puig en Grande, pa? ¿Las chiquis o las chancles? Las chancles. Correcto, las chancles. María Eugenia, ¿a qué villano de Batman también se lo conoce con el nombre de Artur Fleck? ¿El Guasón o el pingüino? El Guasón. Sí, correcto, el Guasón. Tengo para decirles que suben. Ale Lafem, Emilio Andrich, Jorge Masey y María Eugenia Coronel, señoras, señores. Bueno. Uno se queda abajo y hay dos que suben y que acompañan en el escalón de historia a Ale, a Emilio, a Jorge y a María Eugenia. Está Tatiana, 27 años, es piloto de automovilismo, corre de manera profesional, hace travesías 4x4, participa en carrera de enduro, en moto, más, de todo hace. Tiene un taller mecánico en Parque Patricios, ¿cómo se llama? M2, mecánica integral. Ah, pero sos súper tuerca. ¿Es estadounidense? Sí, nací en Los Ángeles. Nació en Los Ángeles, vive en Montegrande con su pareja Mariano. Sí. Y sos de allá, naciste allá, pero preferís vivir acá. Me vine a vivir acá a los 6. ¿Te gusta más? ¿Es tu vida? Sí, sí. Y con el millón quiere ir a Alemania. Con el novio. Con mi novio. Martín, que es licenciado en turismo sustentable. Y el millón, una parte es para el proyecto Yaguarete y otra para los arreglos en su casa. Y también está Mariel, que tiene un taller de enmarcado artesanal. ¿Mariel? Sí, así es. Hago cuadritos. Es bien difícil eso, conseguir el que lo haga prolijo y lindo. A veces sí. Tráemelo, Alanuz. ¿Cómo se llama el lugar? Fuego Atelier se llama. ¿Le gusta leer? Y la filosofía. Y el millón es para hacer un curso de intercambio. Ale. ¿Quién se queda abajo? Tatiana, Martín o Mariel. Hay dos que suben, uno se queda abajo. Martín. ¿Cómo? Martín. ¿Emilio? Mariel. ¿Jorge? Martín. ¿María Eugenia? Tatiana. Señoras y señores, suben. Mariel y Tatiana. Entonces, historia. Entre ustedes está el millón. El premio mayor. ¿Quién va a arrancar ahora? ¿Quién empieza? Historia. Jorge, entonces, preguntas de historia. Y la primera es... ¿Cómo se llama el periodo que comprende desde la aparición del hombre hasta los primeros documentos escritos? ¿Prehistoria o neolítico? Neolítico. Neolítico. Incorrecto. La prehistoria, la prehistoria. Así es, las etapas como se dividen en nuestra historia, María Eugenia. La pregunta. ¿En qué década del siglo XX falleció el presidente Juan Domingo Perón? ¿1970 o 1960? 1960. Incorrecto. En 1974. Así es. Perón falleció ejerciendo la presidencia en 1974. Mariel, ¿en qué ciudad tuvieron una famosa entrevista a los libertadores americanos José de San Martín y Simón Bolívar? ¿Guayaquil o Sucre? En Sucre. Incorrecto. Guayaquil. Guayaquil. La pregunta ahora para Ale. Ale, ¿por qué partido político fue electo presidente de nuestro país en 1963? Arturo y Lía. ¿Partido Autonomista Nacional o Unión Cívica Radical del Pueblo? Unión Cívica Radical del Pueblo. Correcto. Perfecto. Tatiana. ¿Quién reinaba en Francia cuando estalló la Revolución Francesa? ¿Luis XVI o Felipe de Orleans? Luis XVI. Sí, correcto. Luis XVI. Emilio, ¿de qué imperio fue soberano Atahualpa? ¿Inca o Azteca? Inca. Sí, correcto. Inca. Jorge, el organizador de eventos. ¿Qué característica física distinguía a Facundo Quiroga? Caudillo Riojano, conocido como el Tigre de los Llanos. ¿La barba muy larga o las patillas grandes? Las patillas. Correcto. Las patillas grandes. María Eugenia, ¿con qué país tuvo la Argentina el conflicto de Beagle, cuyo tratado de paz se firmó en 1984? ¿Uruguay o Chile? Chile. Sí, correcto. Chile. Mariel, ¿qué significa la frase en latín alea y acta est? Alea y acta est. Dicha por Julio César antes de cruzar el río Rubicón. ¿Vine, vi y vencí o la suerte está echada? La suerte está echada. Sí, correcto. La suerte está echada. La pregunta ahora para Ale Lafem. ¿Con qué nombre eran llamados en la época colonial los descendientes de españoles nacidos en América? ¿Criollos o mestizos? Mestizos. Incorrecto. Criollos. Criollos. Tatiana, ¿cómo se llamó el plan económico que cambió el nombre de la moneda durante el gobierno de Alfonsín? ¿Plan Austral o Plan Bónex? Plan Austral. Sí, correcto. Plan Austral. Plan Austral. El Plan Bónex fue durante el gobierno de Carlos Menem. Emilio, ¿cuál era el nombre de la organización política y policial que actuaba al servicio de Juan Manuel de Rosas? ¿La mazorca o el rebenque? La mazorca. Correcto. ¿Son seis? Suben dos. Tatiana y Emilio al escalón número cinco. Un solo invicto, Emilio. Bueno, por el millón esta noche, este martes, me van a tener que decir quién se queda abajo. Está María Eugenia. Todos van por su primer millón porque María Eugenia hoy no llegó a la final. Están hablando. Lo tienen ya decidido. No hace falta que repase los nombres. No, lo tienen. Algo le dijo Tatiana y Emilio y Emilio dijo, bueno. Me convenció. Tatiana, ¿quién se queda abajo? María Eugenia, Jorge, Ale o Mariel? María Eugenia. ¿Emilio? María Eugenia. Señoras y señores, suben Jorge, Ale y Mariel al escalón número cinco. No hay opciones en este escalón. ¿Quién está hablando? Así se llama. Alguien comienza. Se escucha una voz y hay que decir de quién se trata. Por el timbre de la voz, pero también por lo que dice. ¿Quién arranca? Nadie levanta la mano. Se amaca. Ale se amaca. Se amaca todo el tiempo. Ya empecé a dormir. Jorge se mueve. Emilio. Arranca. Estaba siempre como una estatua y ahora toma. Entonces. Es que me fue bien y era la cábala no ser primero, pero vamos. ¿Estás rompiendo la cábala? La estoy rompiendo, Ale. Bueno, Emilio. ¿Todos de acuerdo con que él arranque? Correcto. ¿Quién está hablando? Yo de chiquito, yo estaba en cuarto grado y los viernes armaba un sketch para los chicos, los compañeros. Hacía de una cama que llamaba Ramona, que lo leía de un, creo que era de Lino Palacio. Y hacía los sketch en cuarto grado. Después, en séptimo, ya empecé a hacerlo un poco más divertido y íbamos al salón de actos. Mis amigos, yo no era, lo hacía a propósito, para perderla de aire, de clase. Entonces íbamos al salón de actos y ahí hacía el sketch. Después, en cuarto año, para recaudar fondos para el viaje regresado, ¿qué hacemos? Hice una sátira de Luthier, que soy fanático de Luthier. Hice de Comedianza. ¿Quién está hablando? Un grupo donde cantábamos y todo. Y ahí me di cuenta que ese era lo mío. Pero nada, jamás pensé que podía llegar a conducir un programa, o tener un programa de televisión, porque era... Vos pensás que estamos hablando del año ochenta y pico, donde mi viejo carnicero, mi mamá, más de casa, no tenía contacto. Me suena mucho, pero no me puedo acordar. No había forma de pisarse, medio que iba a... ¿Arriesgas? Nada, volvía con un sopa. Pero estudié locución porque a mí me gustaba hacer humor. Pero claro, no existía, no existe el carnet de humor. Pero yo dibujé a Tenguana de Hacema. José María Listorti. José María Listorti. Jorge, ¿quién está hablando? Siento una alegría enorme, un orgullo por estos veintiocho guerreros que vinieron a jugar esta Copa América, que han dejado muchísimas cosas por venir a jugar esta Copa América en unas condiciones difíciles, porque había que estar en burbuja, encerrados. Nosotros cuando agarramos la selección hace tres años casi, la idea era que los jugadores se sientan identificados con esta camiseta y lo conseguimos, más allá de resultados o no. Sí, correcto. Lionel Scaloni, con el apellido basta. Lo que no puede ser es el nombre nada más, ¿no? Puede ser nombre y apellido o apellido solo. Mariel, César, las dos veces con S. Sí. ¿Preparada? ¿Quién está hablando? Para la masa del lemon pie, mezclar con la punta de los dedos 300 gramos de harina 4 ceros, 80 gramos de azúcar, 150 gramos de manteca, esencia de vainilla, una cucharada de coñac y tres yemas. Estirar la masa en el molde para tarta de 28 centímetros. Ayudarnos con un papel de cocina y un vaso. Cocinar la masa... ¿Maru Botana? ¿Cómo? ¿Maru Botana? ¡Correcto! Ale, ¿sí? ¿Quién está hablando? Chamullaba con el chabón, pero canoto. Y un día me confesó que estudiaba teatro. ¿Y qué hacía teatro? Y yo le dije, ¿te puedo ir a ver? Sí, me dijo. Y lo fui a ver. Nunca había entrado en un teatro en mi vida. Ya tenía 17, suponete, porque yo después ya me había hecho pero yo sería amigo de él. Y cuando entré al teatro, que se llamaba Teatro Escuela en San Telmo, un teatro que después fue muy importante con el under, digamos, de esa época finales de la dictadura, yo ahí tengo el recuerdo de sentarme, era como una casa... Cocosili. Cocosili. ¡Correcto! ¿Tatiana? ¿Quién está hablando? Igual el humor siempre fue como importante en mi vida. Digo, creo que me salvó de muchísimas cosas. El poder, digo, de algún punto reírme de todo me ayudó. O como yo te decía, viste que lo artístico, el arte en general, siempre va relacionado. Vos imagínate cuando yo debuté en Carlos Paz la primera vez. Fue como en el año... ¡Correcto! Emilio, ¿quién está hablando? Yo tuve que hacer este disco con mi compañero, socio, este, llama Yadam, que es músico y arreglador de Cuba, y los dos en un estudio chiquitito hicimos codo a codo este disco, escribiendo, componiendo, trabajando en la producción, en los arreglos. Entonces es como que te volvés como más autosuficiente. Hacés producción, hacés dirección, estás delante, detrás de la cámara, estás en edición, y empezás a poner en práctica un montón de cosas que vienen con vos. Manuel Weiss, Diego Torres. Diego Torres. Jorge, ¿quién está hablando? Estudié un tiempo en Nueva York, estuve un año y medio estudiando, actuación y canto estudiaba. Me quería quedar, pero fui tentada... Mirá, yo me fui terminando la universidad de Puerto Rico, ahorré un dinero con la primera novela que hice en Puerto Rico, y antes de que me tentaran para la segunda, dije, espera un poco, usted tiene que estudiar primero, agarre la televisión únicamente, y vete para Nueva York. Y me fui, me fui a Nueva York y pasé en el medio maravilloso. No estoy seguro. Kate. ¿Quién? Kate, me tenés que decir apellido. Kate, Rodríguez, ¿puede ser? Y encima me retó a mí y me dijo... Incorrecto. Claribel Medina. Ah, Claribel. Claribel Medina. Mariel, ¿quién está hablando? Cuando allá por 1960 puse la jeta por primera vez delante de los sorticones, no existía la televisión color, no existía Maradona, no existía el astral. Es decir, el astral tampoco existe ahora, pero es otra historia. No existía el control remoto, no existía el yogur descremado, pero sí, sí existía Don Álvaro. Sí, señores, sí Don Álvaro, el papá de la nena. Si bien Don Álvaro empezó a curtir gabinete como ministro de industria allá por el año 55... ¿Mariel? Libertadora, que no tiene nada que ver con la Copa Libertadora. Tato Bores. Sí, correcto, Tato Bores. Ale, ¿quién está hablando? Tenemos también una información de último momento, tiene que ver con un ex integrante de Joe Match, en este caso es de Video Match más que de Joe Match, porque era un clásico de ese programa. Y el hijo de un capo cómico, esta pelea de los dos actores, podemos decir, fue absolutamente violenta. Y Viana Canosa. Sí, correcto. Tatiana, ¿quién está hablando? Este álbum lo compuse enteramente en marzo del año pasado, en una casita, en la provincia de Buenos Aires, con mi amigo Diego Olivero, que fue el que me grabó. Es un álbum, te diría, que fue pensado medio desde la guitarra, yo generalmente voy a agarrarlo siempre piano. Este es un disco más guitarrístico, Diego es un gran guitarrista, entonces lo pude hacer tocar un montón de cosas que habitualmente no hago. ¿Tatiana? O que no se me ocurra, en este caso al estar Diego, dije, bueno, vamos a aprovechar la guitarra, y lo guitarré todo el disco, te diría. Fito Paez. Sí, correcto. Tengo para decirles que suben. Mariel, Ale, sube Tatiana y sube Jorge. Se queda Emilio. Por el millón de pesos ustedes cuatro. Alguien de ustedes lo tiene. La única manera que culmina el juego de los ocho escalones es que alguien gane su millón, sí o sí. Historia en la final, nuestro invitado, el historiador Diego Valenzuela. Este escalón, ¿cómo se llama? Manu Ginóbili. Manu Ginóbili. ¿Quién va a empezar acá? ¿Quién arranca? Tengo que decir que no queda ningún invicto, o sea que no hay presión. Bueno, gracias. ¿Quién empieza? ¿Quién levanta? ¿Tatiana? ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Tatiana? ¿Estás más tranquila? No. Nada, no. Más nerviosa. Sí, a medida que voy subiendo me voy a estafarar. Tatiana Machuca, 27 años, es piloto de automovilismo, hace cuatro que corre de manera profesional, eventos en el autódromo, travesías 4x4, participa en carrera de enduro en moto. ¿Qué significa que sea de enduro? Nosotros tenemos un grupo de amigos, el Terlanera, y yo voy más que nada de asistente o de acompañante con mi novio, que es el que hace las carreras, y nos vamos por toda Argentina. Pero cuando es enduro, ¿eso qué...? Por tierra. ¿Qué implica? Por tierra. Por tierra. Hace un mes nos fuimos a hacer un desafío, el desafío del indio en San Luis, fueron dos días de carrera, y es heavy. Pero yo estaba de asistente. O sea que te enamoraste de alguien que le gusta lo mismo que a vos. Yo me enamoré de Mariano porque yo empecé a correr en los eventos de él, que ahora soy parte de la organización de él. O sea, antes no te gustaba tanto correr. Me gustaron toda la vida los autos, pero empecé a meterme en este ambiente de grande porque mi mamá, ni loca, me mandó jamás ni a un karting. Bueno, pero es una gracia esa de compartir el gusto con tu pareja. Obvio, re. Perdón, ¿estuviste en la Copa Femenina de Río Negro? No, no fui, no quedé. Fue la suerte de presenciar. No quedé. Ah, bueno, sos muy una mal ursera, la moto, el auto, el picato. Y lo bueno es que lo puedo compartir con él porque agarramos la chata, subimos la moto, todo, y nos vamos a todos lados. A Nicole Neumann también le gusta todo eso. Sí, pero no sé si podría correr. Me encanta la velocidad y los fierros, pero me da mucha claustrofobia del traje y nifo, el buzo arriba, el casco, te metes en un coso como en una grieta, te atas como que... Con los cinturones. Con un cinturón que te parece... No, no, me da claustrofobia. Digo, ¿cómo hacen para estar ahí? Por ahí hacen 40 grados afuera. Bueno, y en verano es terrible. ¡Ah, es terrible! ¿Niki es desde siempre o porque estás de novia ahora con...? No, siempre. Soy muy fierrera, manejo como hombre. Muchisita. Sí, 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 sí. Pero bueno, me gusta ir al lado. También te enamoraste por eso, entonces. Todo, todo. Tatiana, mucha suerte. Manu Ginóbili, el escalón número 4. Y la pregunta es... ¿En qué equipo de la Liga Nacional debutó Manu Ginóbili? ¿Atenas de Córdoba o Andino de La Rioja? Andino de La Rioja. Correcto, Tatiana. En 1995. Jorge. ¿En qué Juego Olímpico fue abanderado de la delegación argentina? ¿Beijín 2008 o Londres 2012? Beijing 2008. Correcto, correcto. En 2012 fue nuestra Luciana Aymar, Mariel, Manu Ginóbili, el escalón. Y la pregunta es... ¿Quién fue el entrenador de Manu Ginóbili durante su etapa en los San Antonio Spurs? ¿Greg Popovich o Phil Jackson? Phil Jackson. Incorrecto, incorrecto. Phil Jackson fue el técnico histórico de los Chicago Bulls. Ale. Jorge. ¿Cuál de estos jugadores debutó en la NBA antes que Manu Ginóbili? Pepe Sánchez o Carlos Delfino. Pepe Sánchez. Sí, correcto, correcto. Tatiana. ¿En qué posición se destacó principalmente Manu Ginóbili? ¿Escolta o Pivot? Escolta. Correcto, escolta. Jorge, además de la Liga Argentina y la NBA, ¿en qué otro país jugó Manu Ginóbili? ¿España o Italia? Italia. Correcto. Mariel, ¿junto a cuál de estos jugadores argentinos fue campeón Manu Ginóbili en los San Antonio Spurs? ¿Fabricio Oberto o Luis Escola? Fabricio Oberto. Correcto. Muy bien. Ale. Si contestás bien, subís y se queda Mariel. Si no, empatás con ella. Ale Lafem, 55 años, diseñadora de envases para cosméticos. Es Cross Dresser. Sí, sí. Cross es cruzar y dress es vestido, así que es cruzar la vestimenta. ¿Es una actividad? Sí, algunos lo consideran un hobby. Yo creo que es bastante más que eso. En mi caso, por lo menos, es una forma de expresión. Tiene algo de teatral, algo de escenográfico. Dice que cambia permanentemente de formato. Esto pusiste. Sí, claro, porque yo vivo y trabajo en formato masculino. Y para salir me gusta producirme como estoy ahora. Es de José Ingenieros. Sí. Vive con su mamá Margarita, que tiene 86. Eso es. Quería que vengas. Sí. Sí. Y porque lo ve el programa. Tiene una hermana, Gabriela. Le gustan mucho los zapatos. Tiene más de 50 pares. Sí, una enfermedad, pero es un lindo virus. ¿Y dónde los ponés? Donde puedo. Placar. Fue DJ en los 80. Tiene una colección de 200 vinilos. Ah, zapatos y vinilos en la casa. Sí, obvio. Contestó el 85% de las preguntas bien. Ale, ¿preparada? Sí. Ahí va. ¿En cuál de estos equipos de Bahía Blanca jugó Manu Ginóbili? ¿Olimpo o Estudiantes? Olimpo. Incorrecto. Estudiantes. Entre 1996 y 1998 jugó a los Estudiantes. Tengo que decirles que suben dos y dos se quedan. Jorge y Tatiana. Etimología. Uy, se miran. Qué cerca que están. Qué cerca que están, señoras, señores. Ahí Mariel, Mariel César, que tiene un taller de enmarcado artesanal, que está estudiando el profesorado de artes visuales en la Universidad Nacional de las Artes. Ale, la FEMP diseña envases para cosméticos y es Crosstresser, eso puso, que cambia permanentemente de formato, también que es de José Ingeniero, que tiene una hermana Gabriela, que le gustan los zapatos, más de 50 pares, 200 vinilos. Jorge, ¿quién sube? ¿Ale o Mariel? Mariel sube. ¿Tatiana? Mariel. Señoras, señores, sube Mariel al escalón número 3. Entonces, aplaude a Ale, Emilio, María Eugenia. Nicolás Martín Bueno. ¿Quién va a arrancar acá? Etimología. Uf, dijo Jorge, etimología. Y sí. Me la llevé. De dónde vienen las palabras que tienen su historia, su significado y que hablan mucho también de cómo sentimos después las personas, según esas palabras que a veces usamos sin pensar de dónde vienen, pero no salen. Bueno, hay una historia atrás de cada una. ¿Quién va a arrancar? Mariel. Se quedó como sola, diciendo, y bueno... Arranca vos, me subieron. Arranco. La primera palabra en etimología, entonces. Y la pregunta es... ¿Qué significa etimológicamente incisivo, incisivo, cortar o lastimar? Cortar. Correcto. Tatiana. ¿Cuál es el significado etimológico de saltar, bailar o alcanzar? ¿Cuál es el significado etimológico de saltar, bailar o alcanzar? ¿Cuál es el significado etimológico de saltar, bailar o alcanzar? Hay que intuir. ¿Cuál es el significado etimológico de saltar, bailar o alcanzar? ¿Cuál es el significado etimológico de saltar, bailar o alcanzar? ¿Cuál es el significado etimológico de saltar? Alcanzar. Del latín, saltare, danzar, bailar. Es muy probable que su origen se haya asociado a bailar. con dar saltos es bailar, es bailar. Incorrecto, incorrecto. Jorge, ¿cuál es el significado del término griego tele que forma parte de las palabras televisión y teléfono? ¿Lejos o lente? ¿Cuál es el significado del término griego tele que forma parte de las palabras televisión y teléfono? ¿Lejos o lente? Lejos. Sí, correcto. La palabra televisión es un híbrido de la voz griega, tele, lejos. Y la latina visionem, acusativo de visión. De ahí también las palabras teléfono, teletransportar, etc. Contesta bien. Mariel, etimología, escalón número 3, la pregunta. ¿Cuál es el significado etimológico de la palabra disfrutar? ¿Vivir el momento o sacar el fruto? Sacar el fruto. Correcto. Mariel, ¿sabés qué acaba de ocurrir? Creo. Puede ser que esté en la final. ¿Puede ser que qué? Que esté en la final. ¿Será? ¿Será? ¿Es? ¿Es? ¿Sí? ¿Estás para subir? Sí. ¡Y dale! Mariel, entonces. Muy bien. ¿Por el millón de pesos? Vamos, eh. ¡Llegó! ¡Llegó! No querías subir al escalón, esto es tímida. No lo podés creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Estás contenta? Súper, súper. ¿Y muy nerviosa? No, estoy bien. Estás tranquila, siempre estuviste tranquila. Tranquila, tranquila. Bueno, bárbaro, te felicito. Mariel, entonces. Que vive en Lanús con sus papás, Luis y Claudia, que estudia, estudia. Profesora de Artes Visuales, tiene un taller de embarcado artesanal y quiere seguir estudiando en el exterior. Y para eso el millón. Tatiana, si contestás bien, sigue el juego. Pero si te equivocás, Jorge es finalista. Tatiana. Mucha suerte. Etimología. Escalón número 3. Y la pregunta para vos. ¿Qué significa en jerga italiana la palabra morfa? De la que deriva el término lunfardo morfar. ¿Qué significa en jerga italiana la palabra morfa? Jerga italiana la palabra morfa. De la que deriva el término lunfardo morfar. ¿Boca o comida? Boca. Correcto. Muy bien. Jorge. Si contestás bien, estás en la final Si no, decide Mariel con quién la juega Por el millón de pesos esta noche La pregunta ¿Cuál es el significado etimológico de la palabra japonesa bonsai? Que describe el arte de cultivar plantas controlando su tamaño ¿Cultivar en bandeja o siembra pequeña? ¿Cuál es el significado etimológico de la palabra japonesa bonsai? Que describe el arte de cultivar plantas controlando su tamaño ¿Cultivar en bandeja o siembra pequeña? Siembra pequeña Incorrecto Cultivar en bandeja Bueno Mariel Va a decidir Con quién juega la final Está Jorge Macei Que le gusta tocar la guitarra Arreglar las cosas de su casa Que es organizador de eventos Que es hincha de Banfield Y el millón es para un showroom Que quiere hacer con las hijas Y está Tatiana Que es piloto de automovilismo Que corre de manera profesional Y que quiere ir a Alemania Alguien se lleva el millón entre ustedes tres Sí o sí Mariel está en la final Se lo puede llevar Pero si no lo gana ella Ahora va a decidir Vamos a hacer una cosa Nos vamos a un corte Rápido Rápido al corte Y ahí estamos de vuelta Gracias Roya por vestirme Gracias M.Div Por cuidarnos Ya volvemos Entra y compra en Solodeportes.com.ar A The Nice Vulcan Metallic En 6 cuotas de 1.283,16 Tienes 6 cuotas sin interés Con tarjetas bancarias Y envíos a todo el país Solodeportes.com.ar ¡Ahí estamos de vuelta En los 8 escalones! ¡El millón entonces! ¿Alguien se lleva el millón Entre ustedes tres? Sí o sí Mariel está en la final Se lo puede llevar Pero si no lo gana ella Ahora va a decidir ¿Se lo lleva Jorge o Tatiana? ¿Quién sube? Es horrible esto Perdón Eh... Tat... ¿Cómo? Tatiana Señoras, señores Tatiana está en la final Excelente Se abrazan Tatiana Nos hicimos ya mejores amigas ¿En serio? ¿Afuera? Bueno Por el millón La pregunta ¿Quién se lleva el premio mayor? La primera Carmen Barbieri Bueno chicas Las felicito a las dos ¿Quieren tomar una copa de agua? ¿Una copa de agua? No, ¿está bien? ¿Todo? ¿Tranquilas? Bueno, mucha suerte Mi pregunta ¿Cuál de estas películas Ganadoras del Oscar Protagonizó el actor El actor criado en la Argentina Vigo Mortensen Vigo Mortensen Vigo criado porque mucha gente cree que nació No, no Criado en Argentina No nació Vigo No nació en Argentina Vigo Mortensen ¿Cuál de estas películas? Que nombré Una de ellas es Ganadoras del Oscar Protagonizó el actor Vigo Mortensen Repito las opciones Por favor A. Bertman B. Los infiltrados C. Green Book D. Chicago ¿Lo tienen? Mucha suerte Den vuelta A ver Contestan distinto Distintos La C. Green Book Tatiana dice la B. Los infiltrados Hay una correcta Hay una correcta Alguien se pone adelante Por el millón de pesos La C. Green Book Excelente Entonces Llega la pregunta Ahora de deportes En esta final Por el millón El periodista deportivo Walter Nelson Felicitaciones por supuesto Por haber llegado ¿No? Gracias Además hicieron amiga ¿Qué más? Cierre Es un deporte Que practican mucho Las mujeres Así que quizá Van a dar en la tecla Vamos a hablar de volei Las panteras ¿Cuál de las siguientes opciones No es una de las posiciones Habituales del volei? ¿Cuál de las siguientes opciones No es una de las posiciones Habituales del volei? A. Armador B. Líbero C. Opuesto C. Opuesto D. Apertura ¿Me intero la pregunta? ¿Estamos bien? ¿Lo podrías repetir por favor? Cómo no ¿Cuál de las siguientes opciones No es una de las posiciones Habituales del volei? A. Armador B. Líbero C. Opuesto D. Apertura Mariel Tatiana Mucha suerte Den vuelta A ver Contestan distinto Distinto C. Opuesto A. Armador Ninguna de las dos es correcta La correcta era la D Bueno Siguen entonces igual Necesita Tatiana Empatar a Mariel Las dos tienen tatuajes Sí ¿Vos qué tenés ahí Mariel? Tengo un par Este Sí Una mujer Empoderada Una mujer empoderada Y Tatiana tiene Una caja de cambios Una caja de cambios Tiene ¿De cuántas marchas? Cinco De cinco marchas Señoras, señores Entonces Llega la pregunta De Nicole Neumann Auspicia Halo Sí Basado en la famosa franquicia de videojuegos Llega Halo Una serie de Paramount Plus Donde el destino de todos es el sacrificio de uno Producida por Steven Spielberg La serie relata Un conflicto interestelar Donde humanos Spartans Y Covenant Deberán enfrentarse Descarga la app de Paramount Plus Ahora probala gratis Y no te pierdas Esta increíble aventura La pregunta entonces Nicole Neumann Bueno, vamos a arrancar con medio ambiente Tatiana, menos mal que no te fuiste o no Mirá hasta donde llegaste Si te hubieras ido te lo perdí Y Mariel, vos alguna vez hiciste publicidad Tenés una cara muy comercial Te digo que se hace buena plata Con comerciales Ojo Te voy a pensar, gracias Si te vas afuera también Porque encima ganás en dólares, euros No sé dónde te querés ir a estudiar Pero bueno, mucha suerte para los dos Tengo esta pregunta justo que dije Llega Martín y me cacha La voy a tener que cambiar Ahora te vas a dar cuenta por qué Vamos a hablar del yaguarete El yaguarete es el felino más grande Que habita en nuestro país Y es una especie en peligro de extinción Víctima de la caza ilegal Y la pérdida de su hábitat La destrucción de su hábitat Entre otras amenazas ¿En cuál de estas provincias argentinas Se puede ver a un yaguarete En estado salvaje? A. Mendoza B. Río Negro C. La Pampa O D. Misiones Tatiana ¿Lo tenés? Mariel Sí Mucha suerte Den vuelta A ver Contestan D Las dos La D Que sería Misiones Y la D Es la correcta Bueno entonces Sigue igual Sigue igual Mariel Con Una de ventaja Y su mujer Empoderada En el brazo Así nos dijo Y Tatiana Con sus marchas Sus cambios Sus cinco cambios Llega la pregunta De Gino Tubaro En Cetrogar Comprá todo lo que necesite Con la mejor financiación Cambia tu tele En 18 cuotas 18 cuotas Sin interés Mirá esta oferta De Cetrogar Que está buenísima En Cetrogar Aprovechá siempre La mejor financiación Llévate el televisor Philips De 55 pulgadas En 18 cuotas Sin interés De 4.723 pesos Aprovechá los envíos A todo el país O retirá en tu sucursal Cetrogar Cetrogar Acompaña tu vida La pregunta entonces Gino Tubaro Gracias Guido Bueno vamos a hablar Un poco de científicos Y la historia De la ciencia Hubo un descubrimiento Muy importante No se los puedo relatar Porque si no le doy La respuesta ¿Cuál de estas figuras De la ciencia Es recordado por sus teorías Y descubrimientos Que realizó En el siglo XVIII Sobre la electricidad? Opción A Albert Einstein Opción B Galileo Galilei Opción C Benjamin Franklin Opción D Leonardo da Vinci Tatiana Sí ¿Mariel? Ponele Ponele Tiene que empatar Tatiana Está una luz verde Adelante Mariel Mucha suerte Den vuelta A ver a ver Eligieron la opción A Albert Einstein La verdad La historia No se si se acuerdan De ese señor Que agarró Un paracaídas Un barrilete Digámosle Que le puso Una cuerda Una llave Al final ¿Se acuerdan De esa historia Más o menos? O sea Sí pero no Benjamin Franklin El padre fundacional De los Estados Unidos Hizo eso Hizo ese experimento Y a la vez Lo dejó en una carta Y gracias a él Por ejemplo Tenemos el pararrayos ¿No? Y no intenten De vuelta Ese proyecto Porque es muy complicado Señoras y señores Sigue todo De la misma manera Por el millón De pesos En este momento Mariel Adelante Lo tiene Pero claro Necesita Tatiana Empatar Alcanzarla Para Tatiana Que corren autos De eso se trata Se va a ventaja Mariel Ahora la pregunta De nuestro invitado El historiador Periodista Escritor Y docente Columnista Del programa de historia Y gastronomía En historias ricas Que sale Por TN Autor de cuatro libros Entre ellos La biografía De Sarmiento Y Belgrano Pregunta Sobre historia Diego Valenzuela Muy bien Gracias Guido Suerte chicas Vamos a hablar De uno de los grandes temas De la historia argentina La inmigración Sobre eso Les voy a preguntar Alberti No sé si lo recuerdan Escribió una vez Gobernar Es poblar Porque nuestro país Allá Lejos en el tiempo Estaba Casi vacío Era enorme Y estaba vacío En el primer censo Éramos un millón Ochocientos mil Habitantes Nada más Voy a la pregunta ¿Cuándo se dio La mayor ola De inmigración De nuestro país La Argentina? La opción A Entre 1840 Y 1860 La B Entre 1860 Y 1880 La C Entre 1880 Y 1910 Y la D Entre 1920 Y 1940 ¿En cuál De estos periodos Se dio la mayor Ola inmigratoria De la Argentina? Perdón ¿Podrías repetir Las opciones? Vamos a repetirlas Como no La A Es 1840 A 1860 La B Es 1860 A 1880 La C Es 1880 A 1910 El año Del centenario Y la D Es 1920 A 1940 ¿Tatiana? ¿Estás al borde De un ataque de nervios? Me ha agarrado un cíncope Cualquier momento Por favor, Tatiana Mariel Fáil como Tatiana Lo tienen Ay, perdona mi profe de historia El secundario que la amo ¿Cómo se llama? Eleonora Urso Mucha suerte Den vuelta A ver C Contestan ambas Bueno Las dos coinciden En la C Y voy a decirles Que es Correcta Excelente Entonces Luces verdes Sigue adelante Mariel Llega a la pregunta De Carmen Babieni Good Skin Es colágeno marino Hidrolizado Con ácido hialurónico Y vitamina C Que ayuda a mejorar la piel Good Skin De Fran Sui La novedad mundial En dermonutrición Llegó a la Argentina Mira Llegó Good Skin Y es mucho más que colágeno Es colágeno marino Hidrolizado Y ácido hialurónico Good Skin Es el único colágeno Listo para beber De mayor absorción Y ayuda a tener una piel Joven y radiante Good Skin De Fran Sui La mejor piel Que podés llegar a tener Yo tomo Good Skin Mira como tengo la piel Tengo bien la piel Cada vez me siento mejor Good Skin Mira que bien lo digo Good Skin Buena piel Porque es Es un colágeno líquido No tenés que prepararlo Lo saco de la heladera Lo tomo Del sticker mismo Día por medio Tiene gusto frutal Good Skin Me cambió la vida Estoy cada vez más joven Mirá, mirá No tengo ni una arruga En el cuello Qué bien me siento Con Good Skin Mariel Tatiana La pregunta entonces Espectáculos Carmen Barbieri Muy bien chicas Bien Se divierten entre ustedes Porque están nerviosas Pero se miran Se dicen cosas Bien, me gusta Compañerismo se llama eso Equipo Bueno, a ver Vamos a la farándula ¿Cuál de estas famosas artistas Para mí son todas estrellas ¿Cuál de estas famosas estrellas Argentinas Utiliza el nombre real? Dice que se cambian los nombres El nombre real A. Mirta Legrán B. Valeria Lynch C. Graciela Borges D. Norma Aleandro Una sola es... Una sola tiene su verdadero nombre Son estrellas Se cambiaron el nombre Y una sola Tiene su verdadero nombre ¿Cuál de ellas? ¿Repito las opciones? Por favor A. Mirta Legrán B. Valeria Lynch C. Graciela Borges D. Norma Aleandro ¿Lo tienen? Sí, Mariel ¿Tatiana? Más confundida Sí Mucha suerte Para las dos Y den vuelta A ver, a ver Contestan distinto Mariel dice D Norma Aleandro Tatiana dice C Graciela Borges Y hay una correcta Bueno, la posibilidad de Tatiana De empatar a Mariel O Mariel Ampliar la ventaja Ampliar la ventaja La D Norma Aleandro Correcto Entonces ella Mariel Dos luces verdes Por el millón Mirta Legrán Y de Rosa María Rosa María Rosa María Señoras, señores La pregunta que viene ahora Es deportes Es Walter Nelson Y si están por contratar Un viaje para egresados de primaria Consulten ya a SuperTour Un viaje con cualidades únicas Inigualables Con el mejor precio Y las formas de pago Más convenientes En cuotas fijas Y en pesos Entra a SuperTour.com.ar Consulta y compra Un viaje con garantía Solidez y confianza SuperTour Especialista en viajes de primaria Si buscas especialistas En viajes de egresados de primaria Consulta ya a SuperTour El contenido de viaje perfecto La mejor opción de precio Y toda la calidez Solidez y confianza Contratá experiencia Elegí SuperTour Especialista en viajes de primaria Ahora sí La pregunta deportes ¿Cómo vienen con el tenis? ¿Bien? ¿Les gusta? No No La verdad que no Es una pena enorme El 27 de noviembre del 2016 Fue un día histórico Para el deporte argentino Argentina se consagraba campeón Ganaba la Copa Davis Memorable fue En Zagreb En Croacia Le ganaba a Croacia La pregunta es Además de Juan Martín del Potro Federico del Bonis Y Leonardo Meyer ¿Quién fue el otro jugador Que jugó la histórica final De la Copa Davis En la cual como dije Argentina fue campeón? A. Guido Pela B. Diego Schwarman C. Agustín Caleri D. Guillermo Cañas Uno de estos Acompañó a Del Potro Federico del Bonis Y Leonardo Meyer Repito las opciones A. Guido Pela B. Diego Schwarman C. Agustín Caleri D. Guillermo Cañas Sí, Tatiana Mariel Mucha suerte Ten vuelta A ver Las dos B Las dos B Diego Schwarman Ninguna de las dos es correcta Que es la A Guido Pela Bueno Tengo para decirles Que esta que viene ahora Puede llegar a ser La última pregunta El único caso En que se resuelve el millón Es que conteste bien Mariel Y no lo haga Tatiana De cualquier otra forma El juego sigue El aliento Para ellas Para Mariel Para Tatiana Que tiene que achicar Es el momento de Congo Alimento natural y saludable Que tu perro necesita Vos te tenés que sumar A la campaña Adoptá Congo Por cada bolsa de alimento Que vos compras Congo dona dos kilogramos De alimento A los perros abandonados Más de 70 mil kilogramos De alimento donados Y ayudan a más de 200 refugios En todo el país Por eso Adoptá Congo Porque con Congo Estás ayudando a tu perro Y a muchos Muchos perros más Conocí la campaña completa En Instagram o Facebook En arroba Congo Oficial O en nuestra página web Congo.com.ar Adoptá Congo Mirá Cada vez que compras Congo Estás ayudando a muchos perros Y gatos abandonados Lleva tu bolsa vacía A cualquier refugio Que nosotros las reciclamos Y les dejamos alimento gratis Adoptá Congo Le da de comer a tu perro Y a muchos Muchos más La pregunta está posible Última Última pregunta La va a hacer Nicole Neumann Llegaron las zapas Que estabas esperando Adnice Que presenta su nueva colección Botitas metalizadas Para que brilles Con mucha onda En cada paso Con la compra De las nuevas Vulcan Metallic Adnice Te llevas un bolsito Adnice Adnice Estoy con vos andando Juntos los dos andando La energía va subiendo Y al mismo sigo bailando Adnice 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 Bueno Me imagino que son De guardar la basura Nada de tirar así Viste Que la gente Se saca el chicle Lo tira Cree que no pasa nada Y un chicle Tarda en vidorarse Cinco años O lo come un pajarito Se le pega el piquito Y se muere Porque no puede comer más Feo Todo feo Hay que tirar la basura Donde corresponde La pregunta tiene que ver Con esto Según Greenpeace Aproximadamente ¿Cuántos años Tarda en descomponerse Una botella De plástico? Ah A 50 años B 100 años C 500 años O D 1000 años ¿Podrías repetir las opciones? Por favor Sí, claro A 50 años B 100 años C 500 años O D 1000 años Tatiana ¿Lo tenés? ¿Lo tenés? ¿Mariel? Mucha suerte Den vuelta A ver, a ver Contestan distinto Distinto Mariel dice D 1000 años Tatiana dice C 500 años Hay una correcta Bueno Bueno Si es La correcta De Mariel Tiene un millón Tiene un millón de pesos En este preciso momento Si es Tatiana C La correcta Sigue el juego Pero además achica La diferencia Queda en la mínima ventaja Me pregunto La correcta En esta pregunta De Nicole Neumann Es Es Taté Tatiana Tatiana Entonces Achica la diferencia Tatiana Se abanica Y sí Bueno Ahora Lo mismo Ocurre lo mismo Porque Claro Si las dos Contestan bien Sigue el juego Si las dos contestan mal Sigue el juego Mariel Si vos contestás bien Y no lo hace Tatiana Tenés un millón Pero Tatiana Si contesta bien Y no lo hace Mariel Llegan a la última pregunta Empatadas El aplauso para ellas Descubrí Super Club Cuanto más usás Santander Más puntos sumás Cumplí con desafíos Usando tu tarjeta de crédito Débito Contratando seguros Y más Subí de nivel Subí de nivel Accedé A mejores beneficios Subite a la betuneta De Santander Super Club Más la betuneta Santander de cabeza Premios inigualables Ahora sumás Con cosa nueva Canjea por lo que quieras Aprovecha Super Club Más Y no dejes De sumar Muchísimas gracias A la gente De Santander La va a hacer El historiador El periodista Diego Valenzuela Pregunta de historia Está posible Última Y desde que pusimos Un pie en este mundo Evolucionamos Por eso nació Avalian La cobertura médica Que llegó para acompañarnos Y cuidarnos En todo lo que viene Avalian Mirá Somos Avalian Estamos acá Para darte una cobertura médica Que te proteja En cada paso que das Para que puedas Seguir haciendo eso Que está en tu naturaleza Mirar Hacia adelante Avalian Cuidarte Para lo que viene Ahora sí La pregunta El historiador Diego Valenzuela Muy bien Vamos a hablar De Juan Manuel de Rosas Fue más de 20 años Gobernador De la provincia De Buenos Aires Líder del federalismo Cayó en la famosa Batalla de Caseros 3 de febrero De 1852 No solo que renunció A la gobernación Sino que se fue Del país La pregunta es ¿En qué país Falleció en el exilio Juan Manuel de Rosas? La opción A Es Inglaterra La B Suiza La C España Y la última La D Es Portugal ¿Quieren que repita? ¿En qué país Falleció en el exilio Juan Manuel de Rosas? Inglaterra La A La B Suiza La C España Y la D Portugal Piensan Tatiana Mariel Por el millón de pesos Si las dos contestan bien Sigue el juego Si contestan mal Sigue el juego Pero claro Tatiana necesita chicar Ahí empata en realidad Si Mariel lo hace correctamente Y no Tatiana Tiene el millón de pesos Mucha suerte Den vuelta A ver, a ver Contestan distinto Contestan distinto Resulta que Tatiana Pone A Inglaterra Y Mariel Pone B Suiza Por sí o por no Diego Valenzuela ¿Hay alguna correcta? Guido Una de las dos Es correcta Bueno Bueno Ay, ¿qué pasa Tatiana? Me mira como No, no, nada más Bueno, nadie Mariel Que sonríe En el caso que sea de Tatiana Empatan Llegan a la última Empatada Mariel Si la correcta es la tuya Tenés el millón de pesos La correcta es Rosa se fue con Manuelita Su hija Murió cuando tenía 87 años La respuesta correcta es la A Inglaterra ¡Empató Tatiana! ¡Empató! ¡Empató! Vamos Tatu Vamos, eh Tatiana ¡Empató! ¡Empata, señoras, señores! Llega A la última pregunta Iguales Como cuando recién subieron A esta final Tecnología El inventor La pregunta La última Del curado Gino Tubaro Gracias, Guido Bueno, de los experimentos locos de Franklin Algo más moderno Los motores de búsqueda ¿Cómo se llama el motor de búsqueda? O sea, esos sitios donde se indexa un montón de información Como puede ser Google ¿Cómo se llama el motor de búsqueda Perteneciente a Microsoft? Opción A Bing B larga Opción B Mosilla M-O-Z-I-L-L-A Opción C Ubuntu Con B larga Y opción D Vicio B corta Y S La pregunta Última pregunta Del jurado Entonces Por el millón de pesos Están empatadas Así llegaron a esta instancia Mariel y Tatiana ¿Me repetís, por favor? Opción A Bing B-I-N-G Opción B Mosilla Mosilla Con Z y doble L Opción C Ubuntu Con B larga Y opción D Vicio B corta Y S Tatiana Mariel Bueno Mucha suerte para las dos Mariel Tatiana Y muchas gracias Y a todos Ten vuelta, por favor A ver, a ver Contestan distinto Tatiana pone B Opción B Mosilla Mariel pone A Bing ¿Hay alguna correcta? Hay una correcta Bueno, bueno, bueno Hay una correcta En este caso La correcta se lleva El millón de pesos O sea No se define por aproximación Esto está descartado Porque hay una correcta Entre la A De Mariel Y la B De Tatiana Cuando diga Gino Tubaro Quien tiene la correcta Se lleva el millón Lo que él diga La correcta es La B De Tatiana O la A De Mariel La correcta Es la A De Mariel Mariel Un millón de pesos Muy bien Felicitaciones Mariel Mariel entonces Un millón de pesos Y en un taller De enmarcado artesanal Está estudiando El profesorado De Artes Visuales En la Universidad Nacional de las Artes Vive en Lanús Le gusta leer Le gusta la filosofía Y quiere seguir estudiando La aplauden todos A Mariel La ganadora Gracias Fuerte el aplauso Para Carmen Barbieri En los ocho escalones Para Walter Nelson Nicole Neumann El gran Gino Tubaro Y muchísimas gracias El periodista El historiador Que está en TN También con su columna De historia Diego Valenzuela En los ocho escalones Del millón Esta noche Mariel ¿Habías ganado algo Alguna vez en tu vida? Nada ¿Nada? Nada La primera vez En cuanto a concurso No, nada En cuanto a concurso No Y en cuanto a otra cosa La vida Sí, obvio Siempre La felicidad De la vida Las cosas Los vínculos Las personas Obvio Mariel Te tengo que hacer la pregunta Porque mañana Dos y media De la tarde Está la edición De los ocho escalones La primera Hoy Temprano No sabés lo que fue Uno dijo que no El otro dijo que no Bueno Y recién María Eugenia dijo que sí Sí, vos ganaste un millón Podés ir por dos millones De pesos En menos de 24 horas Porque es mañana Dos y media de la tarde ¿Qué haces? ¿Seguís o hasta acá? Hasta acá Hasta acá Yo esto no lo puedo creer Me emociona Primero no quería que siguieran Ahora me emociona Porque realmente Habla bien de la gente Qué lindo O sea Mariel Un millón de pesos No vas por los dos millones Que Tati siga en carrera ¿Cómo? Que Tati siga en carrera Bueno De todas maneras Le tengo que preguntar Le tengo que preguntar A ella Porque Hoy Le pregunté A Lourdes Que también había sido finalista Igual que ella Y me dijo que no Y seguí bajando Tatiana Si vos no volvés Sigo preguntando Por un millón de pesos Mañana en la primera edición ¿Volvés? No, no vuelvo ¿Tampoco? No, quería vivir la experiencia Nada más Nada más ¡Ay, Jorgito! ¡Ay! ¡Jorgito! ¿Jorgito vos volvés? Sí ¡Te vi la cara! ¡Bravo! ¡Jorge, entonces! Por el millón de pesos Mariana En los ocho escalones Llegó El tercero Si no seguía Seguía bajando Con Ale Con Emilio Con María Eugenia ¿Volvía? María Eugenia volvía Sí, volvía Allá Martín Volvía Nicolás Jorge, entonces Mariana en los ocho escalones Del millón Por un millón de pesos Como siempre Todas las ediciones Se quedan Con el hotel de los famosos Mariana Vengo de Banfield A ver si van Excelente Señoras, señores ¡Chau! ¡Hasta mañana! ¡Ven, Jorge! ¡Qué buena! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Rita!